Ahora voy a probar de qué estoy hecho. Muy contento de estar aquí con la Roxana, acabamos de ser papá, con una alegría muy grande y muchas gracias a usted por acompañarnos a lo largo de todo este camino. Después me odias y frías Nuestra historia después a veces mucho a veces como esta fuerza por la canción y lo puedo vivir sin ti y lo puedo estar en un poco y lo puedo estar en un poco y lo puedo estar en un poco y lo puedo vivir sin ti y lo puedo estar en un poco y lo puedo vivir sin ti y lo puedo estar en un poco y lo puedo estar en un poco